¡Pah! ¿Qué tal de ruedas bien? ¿Eh? Sí, no, bajalo, ahí está Ahí está, está, está Cuidate que no llegaron los codos Eh, Leo, bajalo un poquito ahí ¿Qué tal de ruedas bien? un no vamos a hacer nada que se de cuenta No voy a seguir andando Venga de aquí, venga de ahí, la cuesta, tiramos, tiramos, te puedo dar a este lado acá, no sobre la mano, para acá, para acá, al revés. Bien, bien. ¿Quedan bien? 10 segundos, vale, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, vale, con todo, acá todo, ahí se van a hacer, 10 segundos, vale, seguido, 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 ahí va, tiempo.